¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo más widgets para su iPhone, iPod o iPad estando en iOS 14 o en iOS 15, ya lo saben. Así que por favor, ya lo saben, ese like ayuda bastante amigos, así que por favor no olviden dejar su like, eso ayuda muchísimo a que el contenido siga creciendo y el canal siga creciendo. También suscríbanse si les gusta esto y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video más. Muy bien amigos, vamos a continuar con este video de widgets, sinceramente todos los que les voy a mostrar están bastante buenos, bastante interesantes, algunos muy útiles, algunos muy informativos, pero en general todos están super cool y en sí todos son de widget, la aplicación de widget últimamente, bueno no últimamente, pero en el último video de widgets que yo subí me preguntaron o más bien me sugirieron, una persona me sugirió que no fueran widgets de widget. Sin embargo, bueno, he mostrado de otras aplicaciones, he probado muchas aplicaciones, pero normalmente me quedo con widget porque es la más completa, es la que nos permite crear, modificar y compartir los widgets de una forma más rápida y mucho más completa. Pero sí, voy a ir buscando más aplicaciones, voy a buscar más widgets dentro de otras aplicaciones para que no nada más sea widget, sin embargo me enfoco en este video otra vez en widget porque todos esos están super cool. Por ejemplo, el primero que tenemos es uno bastante grande que es similar al uno que mostré en el video anterior, de hecho me parece que es del mismo creador, pero bueno, tenemos información del dispositivo, está inspirado en macOS Monterrey, por lo tanto se ve super bien, tenemos aquí como información el wifi, reproductor, un pequeño dock en la parte de aquí, en donde si yo toco alguna aplicación, por ejemplo Safari, me va a abrir la aplicación sin ningún problema. La verdad, un widget bastante bueno, ya saben que para agregarlo, por ejemplo, primero que nada podemos entrar en modo de edición, vamos aquí y vamos a buscar la aplicación de widget, en este caso lo tengo en la parte de aquí. Y ya saben que aquí ustedes tienen ordenados los pequeños, los medianos y los widgets más grandes, de esta forma es como los colocan y ya. Muy fácil, muy sencillo y bueno, si quieren hacer alguna customización vamos a tocarlo, por ejemplo, vamos a buscar el widget que lo tengo me parece en la parte de acá, aquí está. Yo lo que hice fue cambiar la imagen del emoji, del memoji, así que vamos a darle en editar, vamos a buscar donde está esa parte que es aquí en your account y tenemos aquí el memoji, simplemente lo van a seleccionar, van a la parte de imagen y van a elegir la imagen de su librería. En este caso para que pongan cualquier imagen que ustedes quieran, quieran poner su memoji, como ustedes gusten, todo va a funcionar sin ningún problema, nada más regresan, confirman los cambios y listo, se va a aplicar sin ningún problema. Este widget va a cambiar si nosotros ponemos dark mode, por ejemplo, se va a poner en este tono que la verdad me gusta más, se ve muy muy bien y con el wallpaper que tengo con ese fondo de pantalla combina bastante bien. Así que continuando con el segundo widget, es un launcher por así decirlo de aplicaciones, si yo toco aquí en Instagram me va a abrir la aplicación Instagram sin ningún problema, por ejemplo, podrán ver que funciona al 100. Bien, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, es recomendable, subo reels bastante buenos, contenido en general que no subo normalmente casi a YouTube y pues todo eso es más corto, más rápido. También Facebook, YouTube, por ejemplo Gmail, incluso Spotify también va a funcionar sin ningún problema, solo que eso lo quiero aclarar. Qué bueno que me preguntó si quiere abrir la aplicación de Spotify, no sé si nada más sea una vez, en este caso vamos a darle ahí en abrir y una vez que lo abra, si yo lo toco de nuevo, me parece que ya no vuelve a preguntar, por lo tanto, las primeras veces pregunta y las otras veces ya no, nos mande directamente a la aplicación un muy buen widget. Y bueno, continuando, ya saben que los dos primeros, incluso los que aparecen en la portada, en el thumbnail del video, pues son los mejores, los más interesantes. Y muestro otros dos, otros tres o incluso cuatro widgets más que son un poco más sencillos, por ejemplo, tenemos este que no combina mucho, pero si cambiamos el color o si lo ponemos transparente también se va a ver muy bien. Bien, por ejemplo, cómo podríamos hacer eso, ahorita se los voy a mostrar, pero tenemos la fecha, tenemos el clima y la batería de lo que es el iPhone. Vamos a tocarlo para ver qué sucede, simplemente nos va a abrir la aplicación de Ouiji y vamos a buscarlo, por si lo quieren editar, es este que tenemos en la parte de acá, vamos a darle en editar. Tenemos aquí las formas, todo esto es el fondo me parece, déjenme buscarlo, vamos a buscar lo que es el fondo, es esto de acá. Ok, está todo, me parece que es separado, podrán ver que se ve todo en color blanco, pero tendríamos que ir buscando una por una, así que, por ejemplo, vamos a buscar esta que es una forma, pero vamos a ver qué es precisamente el fondo. Y listo, podrán ver que ya oculté todas las capas en donde es el fondo blanco, así que vamos a ver cómo se ve, vamos a darle aquí en confirmar. De todos modos, cuando yo se los comparta con el código QR, lo voy a dejar a su estado normal, ya vieron cómo se podría editar. Y se queda el negro, ok, probablemente esto no lo quieran ustedes, quieran que sea totalmente transparente, tendríamos que editarlo también, tendríamos que agregar, por ejemplo, una parte de las capas que nosotros podríamos agregar, sería una imagen. Y vamos, vamos a elegir una en la parte de acá, vamos a elegir Ouiji y transparente, ahí está, ahora sí, ya está funcionando, nada más vamos a cambiar lo que es el tamaño. Aquí podemos cambiarlo y una vez que esté hecho, nos regresamos y vamos a mover, vamos a editar lo que es esta capa, está siempre hasta arriba, vamos a ponerla hasta la parte de abajo. Déjenme checar cuál es, me parece que es esta y listo, ahora sí, ya debe de funcionar sin ningún problema con el fondo transparente y podrán ver que se ve muy, muy bien. Pero bueno, ya es cuestión de que ustedes vayan jugando y modificando los widgets que yo les muestro, es por eso que recomiendo mucho Ouiji porque es muy versátil al momento de utilizarla. Y bueno, el tercer widget muy sencillo, uno del Apple Watch que nada más nos muestra la hora, por lo tanto, ese lo dejo para muy rápido, muy bonito la verdad el diseño, es como si tuviéramos la pantalla del Apple Watch ahí, bastante bueno. Y ya para terminar, el último widget es este del clima que se ve más realista, que también podemos editarlo sin ningún problema, si yo lo toco es simplemente para que se actualice la información del clima que tenemos en la parte de ahí. Y podrán ver que ahí ya cambió, por lo tanto, ustedes podrán ver que funciona a la perfección. Es más sencillo, pero se ve más realista, no sé, no combina mucho con los que tengo en la parte de aquí, por ejemplo, tal vez quede mejor acá. Pero repito, es un widget del clima bastante interesante, mucho más realista. Y pues bueno, ahora sí, van a estar viendo los códigos QR para que puedan escanearlos con la aplicación de Ouiji. De todos modos, probablemente también en los comentarios les deje los links de cada uno de estos widgets y de la aplicación de Ouiji para que puedan escanearlos. Y eso es muy fácil, solamente van a entrar a la aplicación de Ouiji. Se van a la parte de crear y hasta la parte de arriba tenemos un port, se va a activar la cámara y ya los pueden escanear sin ningún problema. Así de fácil, así de rápido, también ya les mostré cómo pueden agregar los widgets y es prácticamente todo en este video. Si les gustó, no olviden dejar ese poderoso like, ya saben que eso ayuda bastante para que el contenido lleve a más personas y el canal también siga creciendo. Comenten, también el hecho de que comenten e interactúen con el video ayuda bastante a míos, así que comenten qué piensan de estos widgets, qué aplicaciones recomiendan también. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.